Hey Paul Day En el vídeo de hoy os presento un concurso en el que podréis ganar nada más ni nada menos que un CD de The Abbey of the Lema Samo, el guitarrista del grupo, me ha regalado un par de CDs que los tengo aquí y he decidido sortearlos entre mis seguidores de Facebook y Youtube Si sois amantes del rock y os gustan grupos como Rick Against The Machine o algo un poco más duro como Marilyn Manson, estos tíos os van a flipar, de verdad, yo los he visto un par de veces en directo y ¡pua! Si queréis escuchar algo de lo que hacen ellos, en plan su música o alguno de sus vídeos en directo, echadle un vistazo a su MySpace, os he dejado el link aquí abajo en la caja de descripción En serio, echadle un vistazo, esperad a que acabe este vídeo y después echáis un vistazo, si no, no tiene gracia Son la por... Y ahora llegamos a la parte interesante del vídeo, donde os voy a explicar lo que tenéis que hacer para ganar uno de los dos CDs O los dos, en realidad podéis ganar hasta los dos CDs Hay dos maneras de participar, una en Youtube y la segunda en Facebook Si quieres participar en Youtube, tienes que estar suscrito a mi canal y dejarme un comentario en este vídeo Puedes escribir lo que te dé la gana, incluso cerdigüeña, pájaros maltratadores, mofetas que toman el té, lo que te apetezca Y si quieres participar por Facebook, tienes que darle like a mi página de Facebook, aquí te dejo el enlace Y tienes que dejarme un comentario diciéndome por qué te mereces ganar el CD Al contrario que en Youtube, que será una cosa completamente aleatoria, en Facebook premiaré como de currado este comentario El comentario que más me guste será el ganador, así de claro Podéis participar tanto en Facebook como en Youtube hasta el día 20 de agosto Ese día se acabará el concurso y haré una cama en directo anunciando los ganadores Y por último y no menos importante, os voy a dejar aquí el canal de Amigos Amo, que ha sido quien me ha dado los CDs No tengo nada más que decir Hasta luego Amigos Amo